Luis Bueno, su contrincante de hoy, tiene 20 peleas profesionales con 18 victorias, 16 de ellas por la vía de nocaut. Ha ganado consecutivamente sus 9 últimas peleas, las últimas 4 por la vía de nocaut, pero hoy viene a realizar una misión, si no imposible, bastante problemática, bastante difícil. Porque este Jaiba Salazar es un peleador de gran consistencia, muy duro, de gran aguante, y en fin, un campeón que para destronarlo, pues habrá que ser de verdad un retador de primerísima magnitud. José Luis Bueno, peleador que tiene clase, que tiene buena técnica, pero el favorito, favorito casi unánime para esta pelea es Armando La Caiba Salazar. Un hombre que ha derrotado a Adolfo Onguiano dos veces, dos veces también a Artemio Ruiz, a Gonzalo Villalobos, a Pedro Rábago, ya les platicábamos cuando conquistó el Campeonato Nacional Supermosca en Acapulco, Gabriel Bernal, Miguel Mercedes, Concepción Velázquez, el clamante campeón nacional de peso gallo, Miguel Piña y la más reciente, Contín Velasco, el 22 de junio. Y para la sancionada de la pelea de Campeonato, actúa esta noche el señor licenciado Juan José Torres Landa, presidente de la Rural de Comisión de Bolsa y Lucha Profesional del Departamento del Distrito Federal. Como jueces, actúa el señor Pedro Viesca, el señor Rafael Ortiz Loyo y el señor Marco Antonio Rodríguez Moreno. Y como refiere, el internacional José Guadalupe García González. La Jaiba Salazar, un joven que quiso ser futbolista y finalmente terminó siendo voceador. Continental de las Américas, el colombiano mundial de Procedo, en la categoría de la empresa de Marmosca, generando ese reo. En esta esquina, el actual campeón de 52 kilos, ¡Armando Salazar! En esta esquina, el retador de 52 kilos y en tramos, José Luis Landa. ¡Armando Salazar! ¡Armando Salazar! ¡Armando Salazar! ¡Armando Salazar! ¡Armando Salazar! Bien, señores, ya saben las reglas, recuerden que los pables son puntos menos, Se dan mucho cuidado, no va a golpear con la cabeza Bajo el cinturón, reanudan los millones Se parense a la voz de afuera O que no les dé una formada en la espalda sin tirar golpes Hagan una buena pelea Sobre todo limpia, y ganan mejor ¡Vamos a los dos! Aquí arranca la pelea por el campeonato continental Super Mosca versión Consejo Mundial de Boxeo El monarca Armando Jaiba Salazar Aquí a la izquierda de la pantalla con 52 kilos cerrados Su retador vestido espectacularmente de rojo José Luis Bueno, 52 kilos 100 gramos, los dos bien dentro del límite El referee Don José Guadalupe García sancionando el licenciado Juan José Torres Landa en representación Del organismo que preside Don José Sulaimán Y que acaba de tener un exitoso congreso Una convención Allá en la lejana Bangkok Reino de Tailandia Allá rápido con una derecha José Luis Bueno Una pelea en la que predominará seguramente la velocidad Mucha elasticidad de piernas De José Luis Bueno que está estrenando Zapatos y pantalón y una bata verdaderamente espectaculares Abre con jabs Izquierdos con mucha velocidad Moviéndose con celeridad José Luis Bueno No dándole ángulo de disparo A Jaiba Salazar Un peleador un poco menos rápido Menos elástico que José Luis Bueno Pero con mucho más Ahí lo sorprendió con un tiro de derecha José Luis Bueno Un aviso para Jaiba Salazar Ventaja en estatura y en alcance Para José Luis Bueno Frente a este Jaiba Salazar Que es un peleador De clara y definida vocación ofensiva Y que siendo el campeón Ha iniciado la pelea Atacando a su retador Presionándolo continuamente Pasos laterales continuos a la derecha A la izquierda de José Luis Bueno La derecha martillada La izquierda Muy recogida Tijereteo sobre piernas Muy ágiles en la lona del cuadrilátero Frente a Jaiba Salazar Cuya región en torno al ojo izquierdo Registra ya el efecto de aquel golpe de derecha Que le conectara intempestivamente José Luis Bueno Le hizo daño en el ojo derecho Y vuelve a insistir por ahí José Luis Bueno Sabiendo que tiene un camino Propicio para su mano derecha por ahí Cuando Jaiba Salazar baja bastante Se cuña izquierdo Y le deja el camino a la diestra de su retador Empieza con mucha celeridad José Luis Bueno Ahí puede estar la fórmula de la victoria Que va a la derecha Vuelve a cazarle nuevamente Y van a aplicarle cuenta A la Jaiba Salazar Se está haciendo la chica en el mismísimo amanecer del encuentro Centelleantes derechas Ya José Luis Bueno Encontró el camino A ver cómo hace para evitarlo El campeón 10 segundos para que termine Este round de Franco Dominio Por la cuenta Se le fue adversario Para José Luis Bueno De arranque para el retador Ya vimos cómo se preparó José Luis Bueno En el perfil que presentamos a ustedes Y salió con todo Para recetarle a Jaiba Salazar Que se vio Verdaderamente sorprendido Él dijo que iba a salir a estudiar Pero tuvo la necesidad De intercambiar golpes Estamos en el episodio número 2 Ante la lentitud Del que habla Este José Luis Bueno Mejor decidió meter la mano derecha Y cayó la Jaiba Salazar La única Jaima La única Jaiba Que come galletas Y le vuelve a repetir Con la mano derecha Volada sobre la cara Este Armando La Jaiba Salazar Exponiendo el título continental Que reconoce la Federación Sudamericana de Boxeo La Federación del Caribe de Boxeo Y la Federación Norteamericano Del mismo deporte Así es doctor Bueno pues ya un elemento sorpresivo Con esa caída Aunque solamente puso el guante derecho Sobre la lona Pues claro que contó como caída Y aquí otra vez a la derecha Y a la lona se va La Jaiba Salazar El campeón en apetos Estalló la mano derecha Le metió una fulgurante combinación Armando la Jaiba Salazar Se está incorporando Pero señoras y señores Amigos de Televisa Esta es la gran sorpresa Armando la Jaiba Salazar El campeón del mundo Lo ha podido contrarrestar La velocidad de un José Luis Bueno Que le quiere hacer Honor a su apellido El hombre que le está dedicando Hasta fuera su pequeño hijo Del mismo nombre Y del mismo apellido Vean la forma en cómo está aplicando Toda la velocidad Ese hombre que es dirigido por Pablo García Un hombre que regresó A las huesas de Ciudad Neza Mientras tanto Vuelve a meter otra mano derecha Y ya hay por ahí Ya está abierta la Jaiba Salazar Del pómulo derecho La Jaiba Salazar está abierta Es sorpresivo lo que está sucediendo Así es En su desesperación La Jaiba Salazar Está siendo blanco fácil Blanco propicio para los puños De José Luis Bueno Que luce una gran técnica Y un punch Verdaderamente descomunal El campeón continental En verdaderos aprietos Mientras tanto No alcanza a descifrar Y cuando lo vuelven a meter La mano derecha En otra ocasión Iban a parar la contienda Segundo episodio Ciclónico Un volcánico Segundo episodio De este José Luis Bueno Que manda saludar a su hermano Simón Y en Roberto Bueno Allí en la ciudad de Los Vientos En Chicago En Illinois En este mismo escenario Se enfrentó a Armando La Jaiba Salazar En par de ocasiones Frente A Gabriel Bernal Fue una pelea Impresionante Está terminando El segundo episodio Pero no se vaya Va número 3 Y la causa del campeón Parece perdida Tiene una inflamación Abajo del ojo derecho Irritada la región En torno al ojo izquierdo Los labios tumefactos Y sobre todo Una apuñalada en el alma Porque no se esperaba Esta soberbia demostración De José Luis Bueno Que está desconocido De demoledor De efectivo Con una puntería Endemoniada Con una certiginosa velocidad Y con una seguridad Que pasma José Luis Bueno Enseñando que está En su mejor momento Después de aquella Proposición Que obligó Por una Una enfermedad Un mal que atacó A José Luis Bueno Y hubo que posponer La pelea Tres semanas Casi tres semanas Vaya sorpresa Se ha llevado No solo Jaiba Salazar Sino todo el mundo Que consideraba A Salazar Como absoluto Sólido Favorito Para retener El cetro Y otra vez Esa mano derecha Cautilizado Como arma Principalísima Valgas De la expresión José Luis Bueno Sigue haciendo estragos En el rostro Y en el estado anímico De Jaiba Salazar Que demostración Impresionante De José Luis Bueno El boxeador Imponiéndose Sobre el pajador De manera contundente Tres caídas Del campeón En dos episodios Es ya una Lápida Una loza Que pesa Enormidades Sobre el campeón Y no ha tenido defensa Para esa mano derecha De José Luis Bueno Desde que se la plantificó En el primer episodio Por ahí decíamos Podía irse José Luis Bueno A la conquista Del cetro Y no se ha aborazado Ha utilizado Mucho cerebro Mucha técnica Mucha calma José Luis Bueno A pesar de estar Dominando ampliamente Espera la oportunidad Con Frío cálculo Para conectar Con la mano derecha Y no ha tenido Defensa Para esa mano derecha Armando Jaiva Salazar Que pues en realidad No ha conectado Un golpe Propiamente dicho Todo ha sido Un ancho campo Para el retador Que ya tiene Toda la catadura De campeón Pero todavía Falta por recorrer Aunque esa metralleta Que trae en cada mano José Luis Bueno Está haciendo Verdaderos estragos En el rostro De un sorprendidísimo Azorado Jaiva Salazar Raúl número 3 La fue la señalada 12 Y de golpe Jaiva Mira también La frialdad Con que se está Con que está Comportándose José Luis Bueno No se ha aborazado Otra derecha cruzada Que entra con un tiro Y dejó Frío A Jaiva Salazar Cuando va a terminar El tercer asalto Vuelve a sacudirlo Con esa mano derecha Que está resultando El alma Pulgaricente Estaba a punto De ser mojado Jaiva Salazar Cuando suena la campana Pues vámonos Al episodio Número 4 José Luis Bueno Está verdaderamente Sorprendiendo A Tilios y Troyanos Porque se está Imponiendo En toda la línea Pero hay que recordar Que la Jaiva Salazar Tiene la onza Pero una gran verdad Es que este José Luis Bueno Lo está superando En velocidad Precisión Potencia Y verdaderamente Superando En todos los departamentos Absolutamente Pocos esperaban ver A este José Luis Bueno En plan En que está Admirable Sensacional Pero pocos esperaban También ver a la Jaiva Salazar En estas Ya deplorables Condiciones Aunque no cayó En el tercer episodio Sufrió una Golpiza tremenda Y se fue Arrastrando los pies Rumbo a su rincón Para el minuto De descanso Después de aquella Pelea Polémica Frente a Miguel Mercedes Este Armando La Jaiva Salazar Se sometió A un programa Científico Serio Hoy lo estamos Viendo Frente a un José Luis Bueno Que no es el muchacho Alojado Que conocimos No es el muchacho Verdaderamente Atrabancado Hoy estamos viendo A un José Luis Bueno Reposado Un hombre Que va al frente Con una mano derecha Amartillada Y que la saca Como centella Como rayo Que ilumina la noche Y hace Diana En la mandíbula De Armando La Jaiva Salazar Parece que estamos Viendo Una acción Premonitoria Porque la Jaiva Salazar Se golpeaba Con el guante Derecho Cuando aquí Lo están llevando A la aduana América No sé si recuerda Don Antonio Que la Jaiva Salazar Se pegaba En la mandíbula Al principio De la contienda Así es doctor Pero el campeón Parece que está Frito Parece que la pelea No va a continuar Amigos nuestros Según la actitud Del doctor Horacio Ramírez Mercado Que cambia Cambia impresiones Con el comisionado En turno Y vamos a ver Cuál es la La verdad Demasiado El público Empieza a inquietarse Y lo que puede ser Claro Está Un poquito Embarullado En el momento Mientras sigue Tomando nota El señor Ornelas Ya debe tener Allá lo tiene Y aquí se va A descubrir O a recorrer El velo De la incertidumbre Ya toma El micrófono De la cuerda De la cuerda Alta Y somos Todo Oídos Vencedor De esta pelea Por decisión Técnica Al encontrarse Arriba De las puntuaciones Al momento De la tensión De combate José Luis O se fueron A la decisión Técnica Y celebra José Luis Bueno Su entronización Como nuevo Campeón Continental De las Américas En la división De los Super Moscas Y Jaiba Y Jaiba Salazar En su primera defensa Después de poco Más de un año Es destronado Auténtico campeón Aquí tenemos A una figura Que surge hoy Rutilante Del boceno De las Américas Dando … De las A A A A A A A A A Gracias por ver el video.